muy buenas a todos gente que tal estamos en media más y les traigo las notas del parche 14.9 he visto un poquito por encima y se viene buena se viene buena no han dejado titir eco en cabeza pero bueno vamos a ir al amair al lío vale nota de la versión 14.9 bla 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 el msi es mañana y veremos qué tal los platos fuertes estáis viendo que han nerfeado hasta mi abuela vale o sea le han caído nerfeos a todo el estirpe de campeones que básicamente están bien para el solo q pero ya está o sea hay alguno que es de competitivo y tal pero el resto son la mayoría de solo q como es lógico pues porque cositas vale y luego mejoran a los cuatro tontos que nos coge nadie y hay que y hay que buscarlos para que la gente no juegue así que vamos con el segundo tema también más importante bueno 22 temas importantes en cuanto a compatibilidad que probablemente se lleve por delante de muchos jugadores tenemos el vanguard el vanguard oficialmente está y se va a quedar para el 14.9 en adelante el sistema de antitrampas del valorant lo han movido al lol y con esto en principio lo que quieren hacer es que no haya tanto descriptor tanto hacker ni también por otro lado haya tantos bots que le ven cuentas esto pues probablemente repercuta en o vais a encontrar menos smurfs por lo cual bueno menos smurfs no a la larga muy a la larga os voy a contar con menos smurfs porque va a costar más hacer bots para subir cuentas con lo cual las cuentas de nivel 30 deberían de subir de precio porque al ser más complicado va a subir de precio que más cositas los script que sobre todo en lo alto se van a ir a la ñonga y van a necesitar por lo menos algo más sofisticado y más o menos un poquito del resumen básicamente el principio había un hacker en cada cada 10 partidas había un hacker yo honestamente en miles y miles de partidas que juegan me han encontrado con uno o dos con lo cual tampoco para la gente de a pie o que no es muy tal tampoco está tan mal vale otra cosa de lo que me refiero de de el tema de cosas de ordenadores de hardware bueno esto en este caso el software el que quitan el directx 9 esto pues en principio veremos cómo afecta hay algunos que le mejora si utilizar el directx 11 creo que es el que está puesto hay otros que le viene mejor el directx 9 en principio esto básicamente es para quitar soporte a cosas viejas para supuestamente dejarlo todo unificado y poder hacer mejor el juego hasta que no arreglen el código espagueti que tienen montado no sé yo hasta qué punto va a mejorar esto pero bueno en cualquier caso tenéis aquí los artículos estos de asistencia al jugador para que si tienes problemas realizar las cosas pues va a ir al lío actualización de leasing actualización visual esto no le han tocado nada de gameplay el gameplay es exactamente igual las asu que se llaman aquí son actualizaciones simplemente de de cómo se llama de visualmente vale solamente más efecto les cambia la actualización y demás cosa que han aprovechado los muy perros para subir precios de skins a los muy desgraciados han dicho pues vamos a subir el precio a dos skins que 520 está regalado y 975 está regalado así que lo van a lo van a tal si queréis verlo pues buscarlo por ahí no sé no creo que haga yo no yo no suelo hacer vídeos de estos visiones visuales ni skin y cosas os recomiendo skin spotlight que suele ser todo el tema este de skins y demás y ya pues más cositas tenemos el calendario de los splits acaba el espíritu uno el 14 de mayo con lo cual nos quedan dos semanas justas para subir lo que tengáis que subir yo estoy porque yo estoy en diamante 3 llevo sin jugar la de dios pero bueno ahí está cambios en la arena que nos lo vamos a saltar cada vez a la experiencia del jugador que esto no sé muy bien esto sigue siendo la arena no es que esto cambia son ahí vamos a volver a ajustar un montón de objetos para luchadores me sorprende que lo pongan aquí delante bueno vamos a vamos a ver con los objetos vale si empiezan con los objetos vale pues vamos con el balance de objetos el celular edificios y le cambian lo que es la receta del la receta del del ítem y le bajan un poquito la resistencia mágica a su vez en el espacio del mal mortius que por cierto esto me di cuenta el otro día en grande esto son unas fauces que sé que parece una espada y si no te fijas en pequeñito parece una espada pero esto tiene una boca que yo me di cuenta porque la vi en grande así como como side note el caso le suena el precio vale que esto vamos a por orden esto es un herfeo velocidad de habilidad de 0 a 15 esto es un buffo resistencia mágica de 50 a 40 esto es un herfeo vale de ataque a 70 buffo duración buffo en la mejora de salvavidas esto parece un herfeo pero yo creo que es un buffo porque un 12% de robo de vida es un 12% de lo que haces daño con autoataques a un 10% de una instrucción que es todo el daño que hagas entonces es un 2% menos pero cura más por el tema de la omnisucción así que imagino que este objeto vendrá bastante mejor para lo mejor aunque de algún tipo de caster que le tiene distancia mágica y tal que sea B el baile de la muerte le cambian también la le cambian también la receta por lo que veo se la hacen más barata si o sea hacen que tenga más componentes para que sea más barato con lo cual los por los power spikes son más el tema de comprar el objeto este es más progresivo vale pero bueno daño de ataque le buffan y el desafío de la curación lo buffan también con lo cual en los que los campeones que utilicen esto celebran el sterak el nerfear un poquito está bastante fuerte con los reser que se dedican básicamente a construir daño y vida con lo cual le suben el precio y le aumentan la duración del salvavidas con lo cual habrá que tener cuidadito con ello firmamento desgarrador a este imagino que también va a caer todo el nerfeo porque se lo piqué a todo cristo en el enfriamiento pasa a 8 segundos en lugar de 6 el 120% en lugar de 140 y la versión de horn no cambia con lo cual si juegas con un horn y va a seguir estando igual de fuerte el eclipse este también me imagino que es un nerfeo le bajan de 8 y 4 a 6 y 4 o sea básicamente los melees los nerfean esto también es un objeto que se hace bastante según que me lees porque amplifica muchísimo el daño que haces y ya está y esto parece ser que es todo todos los cambios a objetos me sorprende que hayan cambiado el orden porque si normalmente suelen ser los campeones y los objetos pero bueno campeones aquí ya viene la registra de nerfeos que han hecho y algún que otro buff aunque me parece que este el action creo que no entra dentro de los dentro de los nerfeos y la q velocidad de movimiento por campeón golpeado pasa a 20% en todos los niveles más no si este es este sí que la que de un nerfeo me merece de un 20 escalado a un 20 plano y el escalado sigue igual y luego el daño con tonidades que no sean campeones que se lo nerfean a partir de los niveles a partir del nivel 2 de la habilidad la r se la usó un poquito es la habilidad más inútil que tiene este campeón yo creo porque salvo que esté a un puntito de vida no no va a servir no hace daño apenas entonces me ha embujado un poquito veremos qué tal funciona no veo números locos pero bueno como escala con la vida faltante al enemigo a lo mejor puede llegar a ser bastante letal vez le han ajustado la velocidad de ataque de la pasiva le reducen el daño de la q y le aumentan el daño contra los monstruos al principio de la partida esto pues ya estoy viendo que el escalado escala lo mismo pero en vez de ser del 1 al 13 es del 1 al 17 con lo cual es un nerfeo progresivo que básicamente al nivel 3 se va a tener menos la q le bajan un poquito el escalado del daño de ataque total y el modificador contra monstruos es de 140 daño fijo esto supone una mejora hasta conseguir 136 de año de ataque total vale esto es lo que lo que le hicieron al caín para básicamente con la q poder limpiar bastante más rápido porque al principio de partida como esto es 140 por ciento del daño de ataque total al principio se queda muy por así decirlo muy regulín chica no hace el daño entonces con esto poniéndole daño plano da igual tu escalado que vas a pegar el que enseña del indicador de alcance de la e él se ha añadido la animación de la r ahora que ahora se lanza en movimiento y vamos a dejarlo dentro para que su kit sea más electrizante se añade un indicador de alcance para el rayo del daño a vale esto la verdad es que es un quality of life bastante gordo porque muchas veces te pasaba de tirabas la e intentabas tocar a alguien y no le a veces a lo mejor podías hasta perder un tradeo o incluso morirte porque no estuneabas lo justo porque normalmente tú intentas te metes con la e y intentas alejar pero claro si a lo mejor mis cliques antes de llegar y te pidas no le ha metido el rayo con lo cual te judo la pasión para estunear y la r pues también parece ser que la nueva animación y la puede lanzar en movimiento esto no es hasta que punto no sé en qué situaciones se puede usar no sé si con el protobelta ayuda o con las piñas que saltan cositas así ni la le cada torner feo esta campeona está siempre los tops de carris que hago con lo cual parece ser que la van a enerfear ya por fin reducen el daño mínimo de la q aumentan y si aumenta la velocidad de ataque adicional el daño adicional según la probabilidad de impacto crítico vale lo que quieren es le bajan el daño mínimo y el escalado vale pero pero a su vez le dan un poquito más de velocidad de ataque para que escale mejor y el modificador este se lo han bajado también para que no sea tan abusiva con crítico poquito para que pegue más latigazos y no y no y según el crítico que tengas la cochinilla chejuani chejuani hay no está muy está un poquito regulinchi la la seju la seju que le hacen pues en los cambios que le hacen a veces cuando no está bien o si está muy bien que es subirlo bajar la pasiva en este caso le bufan un poquito las resistencias y la w parece que el daño inicial parece ser que le nerfean entre comillas todos los daños base pero le pueden escalado de vida con lo cual esto yo imagino que más a la larga va a hacer más daño y cuidado con las builds estas de hardsteel o armón y todas estas cosas que lo mismo ahora sí que te one shotea del todo vale porque esto al final eran bueno no le ponen escalado como tal porque ya lo tenía pero le ponen más porcentaje sobre todo el del año máximo un 4% de tu vida o una si juani y cuidado el escane el escane está bastante está bastante fuerte así que le han metido algún que otro en el peito le suben el crecimiento de la generación de mana vale pero a su vez le quitan daño en la q vale en el año por golpe de la q el escalado sigue exactamente igual con lo cual va a ser peor en early y en escalados y la cuya no renueva la duración de la mejora al atacar a guardiones o plantas vale esto imagino que la q dura x tiempo y si atacabas a los wars y plantas se quedaba pues ya no y la w la intensificación se la han dejado plana y el escudo le han quitado 1% ahí está y esto es son todos los nervios ah no vale que todavía que luego están los cambios pequeños vale radio de campeones les han cambiado un poquito el radio de los campeones esto es todo a veces es algo gordo a veces algo no porque intentan que se asemeje más la hitbox del personaje al alcohol al área que tienen seleccionadas a hitbox pues a veces pasa que hay muchos campeones que son ultra grandes y que reciben más daño de lo que todo como puede ser aurelion sol que parece muy grande y tiene un agilio muy grande y campeones más pequeños pues esto es un poquito más por el tema de los clics vale tampoco no sé si lo notaréis demasiado pero aún ahí está cambios pequeños en la experiencia del juego estos cambios son mínimo de esos que no te dan no tendrías ni que leerlos pero sin duda marcará la diferencia en ese combate de equipo que os costará la partida cuando estéis en oro 1 con 94 lps esto a lo mejor me hubiera dolido hace tiempo pero ahora mismo va a ser ya diamante así que bueno en la w enerfean cinco puntitos de nada le quitan este sí que es más gordo le suben 20 segundos al nivel 16 de de la ulti que la mummín le bufan le dan daño de ataque básico y les suele armadura con lo cual es más daño en general más doña aguante el aurelion le embajan el escalado de la e para que no pegue tanto a lo largo de la partida el blitzkran esto es un esto es una hostia gorda lo que es a la pasiva pues muchas veces como duraba por el tema de durar tanto la pasiva podías chisear según qué cosas y aguantar más en peleas más peleas largas que busteos entonces pues bueno ahí está la w le bajan la velocidad de de movimiento un 10% en cada nivel y poquito más evelyn le reducen la velocidad de la w se la bajan esta w es la de porque dices esto si es un charm es un es un encantar que el ente hace que el ente está básicamente la utilización de cuando no has matado cuando no has cargado el corazón lo que haces es ralentizar entonces pues la embajado esa ralentización con lo cual beneficia aún más el tema de meter el charme la r hacedora de viudas me parece horriblemente el nombre no sé por qué la palabra hacedora me suena tremendamente mal pero bueno en vez de ser también de ser widow maker pues es cedula de viuda le bajan un poquito de escalado para que no pede tanto vale no creo que se note demasiado porque este campeón es de snowball y si te ha esnobulado una evelyn te va a buen shotear sí o sí si no se va a comer tremenda poronga la hana otro campeón que estaba bastante fuerte pues le ha nerfeado el tema de la w que es básicamente el daño que tiene y le buffan el escudito para que proteja más a la jing simplemente le aumentan sobre todo al principio le aumenta en 15 segundos esto es un nerfe gordo pero luego no es tanto vale le nerfean la ulti para que no la spamee tanto en sobre todo los unos contra unos que muchas veces se utilizan y tal qué más cositas la karma le suben la rendición de la q la básica no la mejora la mejora sigue siendo igual y la re le suben el escudo el escudo y la velocidad de movimiento en área el casa win es un poquín menos casa win le bajan el escalado de la de la e un día por ciento se va a notar pero sigue siendo casa win si llega al 16 y con la partida decentemente puede ganar el solo un pequeño buffito a malfajar le bajan los costes de la q y le bajan el instrumento de la e con lo cual entre estas dos cosas va a poder farmear bastante mejor en línea el lg y le bajan el daño verdadero de la e por golpe esto por beneficiar que osea nerfea un poquito la build está un hit que hay de velocidad de ataque el hola le bajan el daño de ataque de la q nada del otro mundo y le siguen buscando la jungla este bicho al final va a acabar en la jungla yo este le probé en la jungla y es tremenda mierda el el hola que hay ahora mismo de jungla veremos el parche que viene con este daño extra es tremenda bazofia no recomiendo veremos con el buffo si renta más y la r pues le bajan las resistencias que te dan de la pasiva qué más cositas el pique le suben el coste de mano de la w y el enfriamiento del y el rameo y las triquiñonas que hace se van a ver reducidas bastante no sé hasta qué punto está tan fuerte el el pique como para que le esté nerviando la w pero bueno si el nervio es por algo a la serafine le suben un poquito el escalado tampoco nada del otro mundo la q de talilla le suben el coste de mana relativamente bastante o sea son 10 de mana por por nivel que en una habilidad que espameas bastante es un perfeo relativamente gordo si no tienes regeneración de mana vas jodido y el daño adicional contra monstruos se lo nerfean vale o sea tener un poquito ambas facetas la de medio porque con los costes te van a joder y la faceta de jungla porque con necesitas más ap para hacer el mismo daño el twitch y hostia esto de que esto de que es un cambio pequeño en ennerly lo va a pasar putas o sea este campeón ennerly se va a comer los mocos porque le quitan 52 de vida que parece una tontería pero es un autoataque entero o incluso dos autoataques según las resistencias que tengas luego en 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 ley sí que va a sí que va a escalar mejor pero bueno no sé hasta qué punto va a igualar la la vida que tenía la w le bajan el ap de la w lo cual agradezco es que hasta los huevos de los twitch ap son una tremenda basura el daño de la ulti se lo bajan en todos los niveles si un 10 en todos los niveles la rata a ver yo suelo decir que la rata está bastante fuerte porque muchas veces y pasa siempre la gente como no respeta la nivela de guerra fede a este campeón de gratis pero de gratis no tiene ni que esforzarse porque muchas veces la gente gridea se queda farmeando cuando no te llegue a farmear te pilla por la espalda te mete te mete con la ulti 40 autoataques y te ha desguazado el urbot le bajan un poquito estaba algo fuerte sobre todo en mis tops suele estar bastante por arriba le bajan un poquito vale no se juega mucho pero básicamente yo creo que no lo nerfean demasiado porque no lo coge ni cristo sea en competitivo creo que no lo ha tocado nadie salvo alguna partida en NA creo y no lo juega ni peter pero le nerfean un poquito porque a la gente que lo abuse pues que no salga tan ganando cambios de equilibrio del aram que vamos a saltarnos, los esclaves del MSI igual, sistemas de comportamiento a ver esto puede ser importante aunque si que castigamos a quien se abandona las partidas a quien vamos a en el chat y tal también sabemos que ser víctimas de este tipo de comportamiento se usan en gorro y ser perjudicados debido a esto con las consecuencias de pérdidas de tiempo o PLs que puede llegar a ser frustrante para aquello que os dola menos este tipo de situación nos vamos a otorgar premios de consolación cuando se detecta un jugador que abandona la partida o que muera por opósito en función del caso esta recompensa puede incluir lo siguiente PLs de consolación, protección de polivalente automático me parece un chiste mejora de experiencia me parece otro chiste y puntos para volver a tirar del aram eso me parece a ver esto pues la gente que spamee el aram pues yo que sé está bien pero lo más importante yo creo son los PLs que te protejan del polivalente automático esto yo imagino es que si ya ha tocado el polivalente o no sé en qué situaciones aplicar a esto la mejora de experiencia por el tiempo me parece irrisorio pero bueno ahora se enviarán avisos a los jugadores sobre los que se ha recibido una amplia cantidad de informes y tendrán que revisar y aceptar nuestro código de conducta para continuar si os han enviado un montón de reportes os vais a tener que leer alguna corta cosita debo de esto más que y guarda ropas guard bienes guarda ropas básicamente que le han traído la tienda le han traído la skin esta del ardo de caos a rotación a la tienda mítica no sé a veces yo es que no entiendo esto simplemente es coño han actualizado leasing esta skin estaba muy guapa para las ballenas lúgicamente que tienen mucho dinero que tienen de esto básicamente o si tienen guarda otra tienda mítica y te gusta el leasing pues esta zona buena que a lo mejor puedes comprarte esa skin correcciones de errores que son bastantes lo que sí que iba a leer como suena dice ahora la edición prioriza el mayor efecto de daño contra firmamento entre firmamento desgarrador y su E2 cuando ambos están activos al mismo tiempo vale claro como la es crítico seguro si se activa en ese momento pues va a priorizar tal próximos aspectos y cromas y otra nueva horneada de skins de de empirio en mi opinión están bastante guapas no voy a engañar mirar que cosas o sea no sé por qué el rollito este neón barra fuego me parece tremendamente la hostia y a los campeones que se lo han puesto les pega bastante la kali que es así un poquito rollo asesina y tal el bram que es de fuego le pega que flipas malzahar que es así otro como oscuro kale quizás no tanto oscuro pero sí que por el tema de las alces y tal le pega muy bien nocturn es literalmente un gas que puede convertirse en fuego que está bastante guapo el varus que es también rollo oscuro y la kale en pila de prestigio no podía faltar y luego pues aquí tenéis las cosas tengo que mirar la kale porque quiero decir písame ya está así va a acabar el vídeo así que nada más gente este ha sido el análisis del parche 14.9 ha nerviado hasta mi abuela por lo que se ve pero bueno han sido algunos en menor medida me ha hecho gracia porque algunos son estos son los que te debería de dar igual el tema de el nervio que le hemos hecho o sea que no lo deberíais de notar simplemente cuando estéis a 6 puntos de vuestro siguiente rango y es como pero cabrón es que le habéis quitado 15 segundos o sea le habéis subido 15 segundos de cooldown a la ulti de área desgraciaos que 15 segundos es un huevo que vale que tienes reducción de enfriamientos y todo lo que tú quieras pero que es un huevo 15 segundos es un huevo bueno ya me marcho que soy bastante soy bastante estúpido así que ale gente si os ha gustado manitas para arriba como siempre ya sabéis suscribiros para más y nos vemos en el próximo videito de la liga de leyendas adiós ahí va espérate que no me va esto vale ahora si